Te crees el amor 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 Oxigenada, zorra parada Cada vez estás más aguada Usa pomada de la japana Para que se te quite lo arrugada Quieres encajar a la sociedad Y te dedicas a farolear Eres más fea que el chupacabra Más mala que buj Te crees el amor 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 Te crees el amor